Bueno señores, increíble las informaciones que hemos recopilado en el día de hoy con relación al caso Tiger, informaciones que pueden cambiar el rumbo de las cosas, ya que Alexander Otaola recientemente ha roto el silencio y ha dicho señores, ha dicho, escuchen bien con atención, de que el Tiger la noche de que ocurrió lo que ocurrió con Damián Valdés Galloso iba amado y además Teresa acaba de responder y además acaba de dar un sinnúmero de informaciones con relación a cómo pueden ir el 22 de este mes para que le den apoyo al Tiger. Ahora bien, es importante que antes de darle las informaciones que usted le dé like a este video y que comentes en la cajita de los comentarios justicia para el Tiger para que este video pueda llegar a más personas y se hagan eco de lo que está aconteciendo y este caso no quede impune. Y de paso que se suscriba y active la campanita de notificaciones para que le lleguen todas las informaciones que le estaremos aquí mostrando sobre el caso Tiger y otros casos más. Bueno señores, se pone color de hormiga la situación sobre el caso Tiger, ya que recientemente Alexander Otaola acaba de dar un sinnúmero de informaciones que pueden perjudicar la investigación sobre el caso Tiger. Y es que recientemente este acaba de revelar de que en algún momento determinado Teresa y su novia revelaron de que el Tiger en determinadas ocasiones había dicho de que este andaba sumamente porque tenía miedo a lo que le pueda acontecer. Y además este revela de que aparentemente el Tiger había estado a la noche aunque la arma con la que fue el Tiger no fue encontrada. Pero antes de mostrarle aquí las informaciones que ha dado Alexander Otaola con sus propias palabras yo le quiero invitar a ustedes a que se sigan señores uniendo lo que es al enlace que ha dejado Teresa en su cuenta principal de Instagram donde este lo puede llevar a la petición y allá puedan firmar. Tengo que dejarle en claro de que queremos llegar a lo que son las 100.000 firmas para que Damián Valdés Galloso sea juzgado con un ordinato en primer caso y que le caiga todo el peso de la ley ya que me acabo de enterar de que todas estas firmas obviamente son para eso, para que le pueda caer todo el peso de la ley a Damián Valdés Galloso y por eso le invito a ustedes de que vayan, sea el link de Teresa, sea el link de otras personas, de Julie DJ que también creo que la tiene esto y vayan y se unan señores a este caso con todo. Ahora bien, le estaré mostrando aquí las declaraciones que ha emitido Alexander Otaola para luego mostrarle lo que ha dicho recientemente Teresa con relación a esto mismo de las firmas y que debemos ir a apoyar este mismo 22 de noviembre señores a las afueras donde se estará juzgando a Damián Valdés Galloso. ¿Cómo sabes que el Tiger traía un a** que después no se encontró? Pero a lo mejor él la traía. La propia Teresa dice que con la propia novia del Tiger dice que en los últimos tiempos la empezó a andar con a** que tenía miedo. Nadie sabe, tú no tienes que venir a nada para yo poderte disculpar. Yo lo que tengo que demostrar es que el uso de la fuerza mía fue equitativo al peligro que correspondía. ¿Me entiendes? Tú no puedes venir con una cucharita de postre y yo sacando una a** y reventarte. Pero si yo demuestro que el uso de la ciencia fue para defender mi vida todo quedó. Todo quedó. Chao. No le hacen nada. No le pasa nada. A él lo que más lo jode, en el caso de Damián, porque si Damián le dispara, lo deja ahí, llama a la policía y dice viene un tipo a mi casa, que es una gente que yo conozco, me estaba amenazando y tuve que dejarle porque estaba rompiendo la reja para entrar, para joderme, para joder a mí y a mi familia. Él llama a la policía y se queda ahí, entrega a la policía y todo y todo y todo. No tendría problema. Que demoró el llamar a ayuda, buscar ayuda y todo. Eso es lo que lo jode a él, el tiempo ese, el impas que él tuvo tiempo de pensar, de reflexionar y prefirió escapar en vez de pedir ayuda. Señores, yo creo y entiendo de que Alexander Otaola de nuevo se ha puesto en rojo con estas declaraciones que ha hecho sobre el Tiger, donde éste dice claramente de que a lo mejor el Tiger podría andar al lado ese día, ya que supuestamente Teresa y la novia había dicho de que él andaba al lado porque supuestamente tenía miedo de lo que le pudiera pasar. Yo no he visto esas declaraciones que ha hecho Teresa donde decía que andaba al lado. Mucho menos he visto las declaraciones de la ex novia del Tiger que ha dicho que el Tiger andaba al lado, pero le voy a dar el beneficio de la duda a ustedes. Yo creo y entiendo de que si el Tiger hubiese andado ese día, otra cosa hubiese pasado y le voy a decir algo a ustedes, señores. Yo creo y entiendo de que personas como Alexander Otaola no merece tener el público tan bonito que tiene hoy en día, ya que se ha basado en su vida entera en atacar al Tiger, en hablar mal del Tiger y un sinnúmero de cosas sobre el Tiger. Y entiendo de que en vida él tuvo uno que otros conflictos con el Tiger, pero no creo de que a esta altura de juego él debe de estar dando este tipo de informaciones para tratar, señores, de malversar la situación y que básicamente puedan tomar este tipo de cosas en contra sobre el Tiger. Ahora bien, le estaré mostrando lo que fueron las declaraciones que acaba de dar Teresa con relación a cómo se estará llevando el juicio del Tiger y de cómo se está realizando lo de la firma, pero también incita a todas las personas a que vayan a apoyar este mismo 22 a el Tiger y que vayan a exigir justicia para que aumente la presión social y que se pueda tomar en cuenta, señores. Cada una de estas firmas que hemos estado realizando en la petición que nos han mandado para que a Damián Valdés Cayoso se lo juzgue como asesinato en primer grado, que esto es lo que andamos buscando con estas firmas, señores. Pero vean ustedes lo que dijo Teresa con sus propias palabras. So, lo de la corte es el 22, es a las 9 de la mañana. Mucha gente me está preguntando que si puede ir, que si no hay problema con eso. Ok, pueden ir, pero no pueden entrar a la corte, o por lo menos son lo que tengo entendido. Como va a haber mucha gente, porque es lo que me están diciendo, yo hablé más temprano con Sachi, y ella me había dicho que había mucha gente que quería ir. Entonces lo único, no me escuchan, me escuchan ahora, mira Ben, sorry. Dime si me escuchan. ¿Se escucha? Bendiciones. Entonces, en la corte es el 22, pero no sé si es posible que, gracias, si es posible que todos vayan a poder entrar, pero si pueden estar afuera, mientras que todo sea en paz, que no haya ningún tipo de lío, porque obviamente es la corte y hay que respetar, y no queremos lío con la policía, ni que nadie se vaya a meter en problemas por ir ahí, por una causa que estamos todos fajados o luchando por que se haga justicia para José. Entonces, no queremos tener problemas con la policía, ni con la corte, ni con nadie. Queremos que si las personas que deciden ir, pueden ir ahí, afueras, a las afueras. Tengo entendido que van a ir mucha gente, entonces pueden traer sus carteles, exigiendo justicia para José. La corte está en, no tengo la dirección ahora mismo, pero es Richard Gersten. Está en el Downtown, en el Northwest 12 Calles, si no me equivoco. Igual yo lo puedo postear ya cuando se esté acercando la fecha, pero está en el Downtown, no es la corte del Downtown. No tengo la dirección ahora, mi cielo, pero después la voy a poner para que todo el mundo la tenga. Solo le pido que si van a ir, por favor que vayan en zone de paz, que no se busquen problemas, por favor, no queremos que nadie se vaya a buscar problemas. Solamente queremos ponerle presión a la corte para que puedan mover de segundo grado a primer grado, que también es por eso que estamos haciendo lo de la petición. Lo de la petición, el link está en el bio mío de aquí de Instagram. También lo he compartido bastante, otros artistas lo compartieron también, quiero darles las gracias, no solamente a los artistas, pero hubo muchos medios también, muchos youtubers, personas que me han apoyado muchísimo, páginas cubanas también, que me han apoyado con lo de la firma y se los quiero agradecer muchísimo. Entonces, pues nada, el link está en mi bio, van ahí, le dan clic y rápido te lleva a la página. La última vez que lo chequieron, creo que estamos en 39, tal vez ya llegamos a 40, pero yo quisiera ver si pudiéramos llegar a 100.000 firmas, porque yo creo que 100.000 firmas va a ser un, no sé cómo decir eso en español, pero bueno, un dent, como si en verdad va a ser un impacto muy grande, si podamos colectar 100.000 firmas, no creo que sería imposible, yo creo que sí es posible que se pueda lograr, todo depende de nosotros, que lo seguimos compartiendo, para que todo el mundo tenga el link. Yo sé que hay mucha gente en Cuba, gracias, gracias, muchas gracias, mi amor, cuento contigo siempre. Yo sé que mucha gente en Cuba quiere hacerlo y necesitan, tienen que hacerlo por el VPN, del cual yo no estoy muy familiarizado con eso, pero sí, sí se puede hacer, me han dicho mucha gente que sí lo han podido hacer, pero hay gente que no saben cómo hacerlo. Entonces, también la esposa de John, que Anita, me hizo un video explicando lo que se tenía que hacer, explicando de que no había que donar nada, porque no hay que donar absolutamente nada, la plataforma te pregunta, después que firma, te pregunta, ¿quieres compartirlo tú o dona algo? Y me imagino que es para que ellos lo compartan, como que para darle la promoción a la página para que otras personas lo firmen. Entonces, pero no es necesario donar, no tienen que donar absolutamente nada, ese dinero no va a nada que ver con José, ni a su familia, ni nada que ver por el estilo. El link está en mi bio, mi cielo, el link está en mi bio. Entonces, por favor, cojan el link y cuando vayan al link y firmen, ahí mismo, copia, cuando terminas de firmar, copias el link y ahí ese mismo link lo puedes entonces compartir en lo que es tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Instagram o TikTok o lo que sea. Si no estoy muy segura con lo del VPN, en realidad no, o sea, yo en realidad no sé nada de eso, nada, nada, nada. Pero sí me han dicho que sí hay personas que sí lo han podido hacer con el VPN. Sí, no estoy segura si en Canadá se puede, mi cielo, la verdad no tengo ni idea. Sí, sí, ya me siento mejor, muchas gracias. Para firmar lo de Cuba tengo entendido que tienes que usar el VPN. No tengo ni idea cómo es eso, en verdad, no, I'm sorry. No tengo ni idea. No, gracias a ustedes. Bueno, señores, decidí ponerle lo que es esta directa que hizo Teresa, donde está prácticamente incitaba a las personas que vayan a apoyar al Tiger, de que vayan a firmar, porque es de suma importancia. Por eso decidí publicar esto con ustedes, porque creo también que es de suma importancia de que nos sigamos apoyando, de que nos sigamos uniendo y de que sigamos exigiendo justicia por el Tiger. Y allí ella explica básicamente cuáles son todos los pasos para ir a firmar la petición, por la cual tienen que ver con cómo van a juzgar a Damián Valdés Galloso. Aunque vi uno que otros comentarios que dicen por ahí de que básicamente la ley no va a tomar mucho que esto en cuenta, pero vale intentarlo, señores. Esto es totalmente gratis. No hay que donar absolutamente nada. Lo dijo Teresa ahí que no hay que donar nada. Eso es nada más usted ir a firmar la petición y automáticamente usted está exigiendo justicia por el Tiger. Ahora bien, le estaré mostrando lo que es algo que dijo Jorge Junior con relación a los bienes materiales que ha estado manejando y que tienen su poder del Tiger, donde este dice de que básicamente va a declinar de absolutamente todo. Y yo creo que ustedes deben de mantenerse al tanto con esto y ver lo que ha dicho Jorge Junior, porque anteriormente él había dicho de que iba a poner que los hijos del Tiger básicamente hicieran su prueba de ADN para él poder entregar lo que era todo lo que le pertenecía. Y esto causó mucha euforia entre los fanáticos y decidieron funar a Jorge Junior tachándolo de que este básicamente quería lucrarse con el dinero que había dejado el Tiger. Lo estoy haciendo muy oficialmente. Yo voy a quitarme de todo lo que sea financiero, todo lo que tenga que ver con gerencia y cosas, porque esto es un asunto muy delicado. Y no me gusta estar lo que se entiende. Pero a mí y a mi primo no me hace falta nada. Yo me quito de todo. O sea, algunas personas que me están atacando diciendo que es igual, que yo quiero ser, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero cambiar, que yo quiero, que yo quiero cambiar. Y a partir de hoy me quito. Me quito de lo que es la parte de detalles, de ciencieras, de nosotros, de los abogados, de la parte de la familia. Yo lo que voy a pedir con usted es la parte de justicia. Queremos justicia, queremos... Que se haga lo correcto. ¿Ok? Y creo que se va a hacer lo correcto. Si el día de mañana... Pues si el día de mañana, porque yo sé que estos son varios capítulos, viene la parte de ese juicio, que si no sé qué, que si parte por lo que tal. Yo estoy lejos de eso, no quiero nada. Porque yo también estoy yo sentado frente a los abogados, viendo como mandando una petición a otro abogado, si alguien es abogado, ¿cree? Por ejemplo, que yo pueda manejar las cosas. Lo mismo siento yo, en familia más cercana. Hay cosas que ni se preguntan. ¿Chao? Bueno, vamos a hacer por ese proceso bastante. Bueno, señores, y ahí ustedes pudieron apreciar, estas fueron las palabras de Jorge Junior, donde este dejaba claramente, señores, de que se quitaba de todo lo personal con el Tiger, o sea, de los bienes que había dejado el artista, de que él se quitaba de todo y que no quería tener lo que son conflictos con problemas de tribunales y este tipo de cosas, porque como él iba a tratar de manejar las cosas del Tiger que dejó el artista, obviamente iba a tener conflictos. Y yo estoy muy de acuerdo en que él deje de todo esto, ya que no estuve de acuerdo con las palabras que dedicó anteriormente, donde este decía de que quería hacerle prueba de ADN a todos los hijos del Tiger, algo que me parecía muy injusto. Pero sí, estoy de acuerdo también con unas palabras que no la puse allí, pero él decía claramente de que no veía a la madre de los hijos del Tiger ni a los hijos del Tiger yendo básicamente a la justicia, a exigir justicia por el artista cubano, pero sí, están muy pendientes a todos los bienes materiales que dejó el artista, algo que me llena mucho de impotencia. Pero nada mi gente, así son las cosas. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar en la cajita de los comentarios justicia para el Tiger. Esto es Full Music TV.